Todos los niños... Todos los niños, excepto uno, crecen. Wendy descubrió que crecería siendo aún muy joven. Estaba en un picnic cuando su madre dijo, oh, cómo desearía que te quedaras así como ahora, para siempre. Entonces lo supo. Es esta misma Wendy, Wendy Moira Angela Darling, quien junto a sus dos hermanos, Michael y John, dan inicio a nuestra historia. El lugar es su habitación, en el tercer piso de una casa citadina en Bloomsbury, Londres. ¡Vamos, chicos! ¡Varte de juegos! ¡Es hora de ponerse sus pijamas! ¡Ay, pero es demasiado temprano para irse a dormir, Wendy! ¡Te estás convirtiendo en mamá! ¡Pues ya estamos creciendo! ¡No podemos quedarnos como niñitos tontos para siempre! ¡Además, me encantaría ser como mamá! A mí no me gustaría para nada. Eso sería demasiado aburrido, Wendy. John tiene razón. Además, ya estoy cansado de sentirme enclaustrado en esta habitación. Tengo cuatro años. Somos niños. Deberíamos de estar afuera trepando árboles y jugando con nuestros juguetes. ¡No todos los días pueden ser una aventura, Michael! Ahora, vamos a prepararnos para irnos a dormir. ¡Escucho los pasos de papá! ¿Alguien ha visto mis bambornillas? ¡Oh, George! Siempre perdiéndolo todo. Su padre, George Darling, era un hombre de negocios. Un tanto pomposo, pero de buen corazón. Mucho menos sereno que su madre, Mary Darling. Una gentil y elegante mujer. Aunque a veces se olvidaba de demostrarlo, George amaba a todos sus hijos profundamente. Las busqué en la casa de arriba abajo. Mary dejó algo en algún lugar y es como si las hadas lo llevaran bailando. ¡Oh, papá! ¡Cómo me encantaría que tuviéramos hadas bailando por toda la casa! Yo no creo en las hadas, creo en las manguernitas. ¿No vienes a jugar con nosotros, papá? No tengo tiempo para jueguitos bobos. ¿Quién es tan serio, papá? Los grandes debemos ser serios y los niños pequeños deben serlo también. ¿Buen día has visto mis manguernillas? ¡No, papá! ¡Encontré sus manguernillas, señor Darling! ¡Las dejó en su necesidad! No has visto nunca una familia más dulce y con corazones de oro. Y en esta ominosa noche, inicia nuestra historia. Gracias, Lisa. Me ha salvado la noche. No hubiera podido ir a la fiesta del trabajo sin ellas. Ustedes tres, dejen a esa bestia ya. ¡Solo la acariciamos, papá! Ese perro necesita disciplina. ¡Ay, no puedo ponerme esta corbata! Si quisiera anudarla alrededor de la pata de la cama, seguro podría. Pero alrededor de mi cuello, no, señor. ¿Qué pasa, papá? ¡Merry, esto es una pesadilla! Si no puedo ponerme esta corbata, no podré salir esta noche. Si no puedo salir esta noche, no podré ir más a la oficina. Y si no puedo ir más a la oficina, perderé el trabajo y nuestros niños irán a la calle. ¡George, verdaderamente! Permíteme anudarla yo. Es hora de irse a la cama y tomarse su medicina. Cuando yo era chico, solía agradecerle a mis padres por tomarme mi medicina. Les decía, gracias, mis bondadosos padres. Gracias por darme mi medicina para estar sano. ¡Ah, aquí está Nana! Pásame la medicina, Nana. Pásame la medicina, Nana. Gracias, Nana. Y ahora, pásame una cuchara. Aquí está la cuchara, papá. ¡Gracias, hijo! ¡Ven aquí, John! ¡Ven aquí, John! ¡Abre grande! ¡Ahí viene el avioncito! ¡Dí, ah! ¡No quiero! ¡Nadie quiere! ¡Dí, ah! ¡Guácala! ¡Tu turno, Michael! ¡No quiero! ¡Medicina para el niño listo que encontró la cuchara! ¡Ah! 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 ¡Mira, papá! ¡No le esté emocionada! ¡Bájate de la cama! ¡Ay, eres un animal inútil! ¡Me llenaste de pelos los pantalones! ¡Perro tonto! ¡Llenaste a todos de pelos! ¡Ay, eres un animal ridículo! Siempre tuve mis dudas de tener un perro como niñera. ¡Nana nos cuida muy bien! Estoy harto de que consientan a ese perro. ¿Alguien me consiente a mí? ¡Oh, no! ¡Ya basta! Estoy harto de que mis hijos sean tratados como cachorritos. Ya es hora de llevar a ese perro donde pertenece. ¡Al patrio! ¡No! ¡Lisa! ¡Sí, señor Darlene! ¡La cuchara! ¡Gracias, Lisa! Un poco tarde. Usamos la otra. Ahora saque a este animal de la casa y encadénalo a su perrena. ¡Vámonos, Ana! ¡Vámonos para afuera! ¡Un segundo taxi! ¡Llegó, señor Darlene! ¡Excelente! ¡Vamos abajo! ¡Un tercer taxi! ¡Llegó, señor Darlene! ¡Tres taxis! ¡Uno para Mary! ¡Otro para mí! ¡Y otro para... ¡Para... ¡Para... ¡Sombrero! ¡Excelente! ¡Vamos abajo! Voy por la llave, señorita Wendy. Gracias, Lisa. Mary, el taxi está aquí. Se nos hace tarde. El taxi llegó. Perfecto. Voy por mi chal. Está bien, Mary. ¿Dónde está esta chica? ¡Lisa! ¡Encontré la llave, señorita Wendy! ¡Sí! ¡Ahora sí podré mostrarte la sombra, papá! ¡Ay, Wendy! ¡Debes madurar! ¡No hay tan sombra! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ya casi! ¡Ya! Gracias al cielo no desperté a los niños. ¡Ja, ja, ja, ja! Presentamos BoyForMe.com Un lugar para ti. Un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. BoyForMe. www.boyforme.com Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.